Música Así es el guacaleño Estaldarte atrás Estaldarte Estaldarte Así es el guacaleño Es su alegría La doble caralla Alma de acero Esa del bebé Muy unido Nada de madrugada Muy unidos Este namo la fe Nada de madrugada Muy unidos Este namo la fe Nada de madrugada Más fuerza compañeros Que viva Guacané Música 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 abra clarify celosa 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 ¡Celosa! ¡Celosa!